Intercambian diputados a la Asamblea Nacional con delegados de base, representantes de organizaciones de masas y políticas en el Consejo Popular de Juncosur. En el encuentro con el miembro del Buró Político, Secretario de Organización del Comité Central del Partido y Diputado, Dr. Roberto Morales Ojeda, se prepara el proceso político más importante del momento en el país, la rendición de cuenta del delegado a sus electores, primera del decimoctavo mandato. Tras tres años y en difíciles circunstancias, es una oportunidad para participar, aportar y buscar soluciones comunes, afirmó ante líderes del Consejo Popular de la Gloria y acompañado por la integrante del Comité Central del Partido, vicejefa de su departamento ideológico, Maridé Fernández López, también diputada por esta provincia. En intercambio en el Consejo Popular de Punta Gorda, en la Perla del Sur, detallaron los preparativos y aseguramientos de un proceso que prevé 1.326 asambleas en los ocho municipios. En el antiguo Oatey del Central Pepito Tey, también perteneciente al Distrito 1, por el que resultara electo al Parlamento, Morales Ojeda constató alternativas halladas a viejos planteamientos tras su última visita. Y hacerlo fortaleciendo la unidad de todos los que de una manera u otra, que es la inmensa mayoría, queremos tener un mejor país. Y para eso hay que participar, hay que participar dando sus opiniones, dando sus criterios, haciendo propuestas para seguir haciendo de la circunscripción un espacio que tribute al bienestar de los que viven en cada una de ellas. En el barrio estamos todos. El encuentro evidenció la disposición de los electores para hacer de este proceso ejercicio democrático de participación ciudadana, no en espera de fórmulas mágicas para problemas como el transporte, el abasto de agua, los servicios eléctricos y de higiene comunal, o el precio de los alimentos, pero sí para proponer soluciones con el concurso de todos. Ismari Barcia, No Disur.